Hola, hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle a los compañeros del Partido Socialista, a la Victoria, a Laura, a Juan Manuel, a Mariano, a Julia, a Guinche, a Manuel, a la mejor no olvido de alguno, que me disculpen. Y especialmente a Jorge, por estar acá y por habermos apoyado el primer día, cuando empezamos a transitar este camino donde lo que nosotros decíamos era que para construir una ciudad incluida dentro del proyecto nacional, con el periodismo no alcanzaba. Que teníamos que convocar a todos, a todos aquellos que creían, en este modelo, que creían que son capaces de construir la diversidad, que son capaces de aceptar orígenes diferentes, que no nos eliminamos por el lado de donde venimos y nos estigmatizamos, que simplemente tenemos un objetivo de cobrar, que construir esta nueva Argentina y construir este nuevo comitivo, que tenemos el gran desafío. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Bueno, me parecía que se estaba cortando atrás, ¿se escucha? Digo, el gran desafío de poder construir la diversidad, digo, esto no es fácil. Hay que ser muy tolerantes, hay que ser muy amplios, hay que ser capaces de entender al otro. Y a veces yo me enojo con mis compañeros socialistas porque siempre digo que tienen alguna desviación cibernética porque hacen mucha agilidad a través de las redes sociales, sin desconocer la importancia de las redes sociales. Y ellos me retan a mí, dicen que los peronistas somos muy territoriales, que tenemos las patas en el territorio y que tenemos esa costumbre de analizar todo desde el barrio. Y en realidad estamos construyendo una cintesis política interesante, entre ellos, nosotros y todos los otros compañeros que vienen del ámbito de la cultura, de los pueblos originarios, de la izquierda, del radicalismo, del desarrollismo nacional y popular. Digo, y esto es lo que nos hace sinergia, digamos, porque es lo que nos potencia. Y concretamente, digo, cuando yo hablaba hace unas 72 horas con la presidenta y le contaba un poco de qué se trataba este fenómeno que estamos viviendo en los comunistas y no se puede construir una alternativa del poder después de muchísimos años. Y hablaba un poco de esto, de haber podido construir una diversidad y de haber perdido el concepto de la unidad con el valor intangible, de una unidad de los sectores populares. No se puede construir una alternativa del gobierno en la ciudad si no tenemos a la izquierda, a el socialismo, a los radicales, a los peronistas, al movimiento obrero, a los pueblos originarios. Es imposible, es imposible llegar a poder conducir con el destino de los municipios si no tenemos la grandeza de poder sumar a todos. Y tengo que agradecerle a Jorge, porque yo, más allá de su cuestión de socialista y ahora de esta gran vocación de construir la victoria, donde también tenemos que decir que tuvieron la grandeza de no dejarse real por una estructura partidaria obsoleta y antigua que fue el que se hizo conservador. Y tuvieron la grandeza de poder construir esta nueva herramienta que es el socialismo para la victoria, para la victoria de la Argentina, para la victoria del comunismo, para la victoria de Buenos Aires, para la victoria de los pueblos que hace muchísimos años que viene postergado y que ha encontrado en estos 15, en 15, en 15, en muchísimos hombres y mujeres que acompañan este proyecto nacional, un camino. Y digo, hay que estar bien parado y bien posicionado para no dejarse real una estructura partidaria, que tiene más de ciento y pico de años en la Argentina, que apuntó un proyecto conservador y lo hizo en la ciudad como una alternativa que yo creo que es una alternativa conservadora. Por eso le agradezco doblemente a los compañeros que hoy estén acompañando este proceso y que también en algún momento de todo este proceso de construcción política vinieron algunos compañeros que vinieron a la opinión para dividirnos y supieron dónde tenían que estar. Y por eso también le agradezco la lealtad con la que hemos hecho este proceso. Por último, tengo que decir también que yo tengo una gran invitación por los jóvenes de arriba, por su interesa, por su ejemplo de vida, por estar luchando como está luchando por la Argentina y por no haber durado ni un minuto con el auxilio de esta invitación de poder venir a acompañarme. Por eso, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias compañeros y vamos a construir la victoria todos los días porque el 23 de octubre es irreversible este proceso. Muchas gracias. 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 Gracias.